La sociedad organizada salva vidas. ¿Quieres ser gobernante? Participa con ideas, estrategias y acciones para salvar al planeta. Te invitamos al primer foro mundial de políticos de valores. Políticos de valores invitados. Ispizua Débora Isabel y Natalia Inés Aguiar, de Argentina. Políticos de valores de Venezuela. María de la Soledad Rodríguez, licenciado Gabriel Santana, economista Juan Carlos Pinto. Te esperamos. Hoy, viernes 24 de febrero, 17 horas de México. Es muy fácil ayudar a salvar a nuestra madre naturaleza. Solo comparte los cervales.